Hola amigos de Claro Sport, soy Orly Terranova, piloto Dakar del equipo Mini X-Raid Monster Team, acá en el Salón de Bogotá, presentando el Mini que ganó la última edición del Dali Dakar. Bueno, ya por el 1993, empecé a correr el moto en duro. Bueno, Mendoza, mi ciudad en la Argentina, es una ciudad muy montañosa, así que empecé a andar en moto de chico, a correr, corrí por la Argentina, Latinoamérica y Europa. En el 2005 hice mi primer Dakar en moto en África y ya empecé a ver los autos con muchas ganas. El Dakar siempre me llamó mucho la atención. En el 2007, el último Dakar que corrí fue el 2007 en África y ya en el 2008 estuvo la cancelación por terrorismo. Llegó a la Argentina y ahí empecé a armar un proyecto con autos, que el Dakar ha llegado a Sudamérica, me sirvió mucho porque las marcas acompañaron. Y bueno, después de seis ediciones, estamos entrando en la séptima como piloto oficial de Mini, que es el equipo ganador de las últimas tres ediciones. Así que bueno, motivados, contentos y preparados. Bueno, el Dakar, la preparación del Dakar arranca, apenas termina el Dakar, uno se toma unas vacaciones y arranca con un plan físico, un plan de carreras y de entrenamientos y de desarrollo. Este auto tiene más de 20.000 kilómetros de desarrollo en Marruecos, donde andamos arriba del auto mucho, o sea que hacemos kilómetros de entrenamiento. Y el entrenamiento físico consta con muchos kilómetros de bicicleta, de remo, indoor, de gimnasio, de hidratación, masaje y mucha elongación, que va creciendo en volumen a medida que se acerca el Dakar. Así que ya estamos entrando en los últimos 45 días de entrenamiento. Bueno, cuando era más chico y andaba en moto, mi madre me acompañaba mucho. A partir de que fui entrando en la estructura oficial, me siguen acompañando, pero no tan de cerca. Mi hermano ha hecho las últimas ediciones en una autoasistencia, participando y acompañando. Y mi novia me acompaña mucho, así que tengo un acompañamiento y nunca estoy solo. Bueno, el equipo Mini tiene la clasificación general como ganador en las últimas 13 ediciones. Este justamente es de la edición 2014 de este año. Es un auto enteramente hecho de fibra de carbón, un auto de carrera, con un motor turbodiesel, fracción en las cuatro ruedas. Está pensado y planificado 100% para el Dakar. Es un auto que se puede comprar. Si tú lo pides al equipo y tienes 1.200.000 euros y un año de espera, te lo pueden vender. Obviamente no te venden el del equipo oficial, es un auto carrea cliente que se llama. Y la verdad que es un tanque de guerra muy veloz y muy flexible para cada tipo de terreno. Bueno, lo que viene es el Dakar, que tiene comienzo el 4 de enero con final el 19. Buenos Aires, Buenos Aires, pasando por Chile y Bolivia. La carrera más importante del calendario, no se lanzó hoy, así que queda entrenamiento físico y a ordenar las cosas para alargar el 4 de Buenos Aires. A los amigos de Claro Sport, un gran saludo y nos vemos en el Dakar, en Latinoamérica.